Un momento que me dejó marcado para siempre fue la final en Colombia en 2019. Misur se enfrentaba a R7, una final muy atractiva pero transcurriendo todo dentro de lo normal. Sin embargo algo fuera de la grita nos llamó la atención. Ya comenzada la serie, en primera fila había un lugar vacío que un hombre mayor en silla de ruedas llegó a ocupar. Tendría unos 80, 85 años quizá. Algo un poco extraño para una persona de su edad, así que al terminar la serie nos acercamos a platicar con él. Nos contó que ver las partidas era una oportunidad de reunirse a los fines de semana con su familia para compartir esas pasiones, risas y emociones. Y eso era muy especial para él a pesar de no saber jugar. Ese día comprendí que esto es más que solo un deporte o una afición. Que no importa tu edad o estado físico, todos somos parte de esto a nuestra manera y eso es lo que hace grande a nuestra liga. Esta es tu liga, vívela como tú quieras. ¡Gracias!